Buenas noches, venimos a cubrir aquí el retén de la ciudad de La Puente, estamos en la temple y la hacienda, aquí está el punto de revisión enfrente. Lo que está pasando es que hay un promedio de los centavos y asociándose con ellos el trabajo. Pero ahorita nomás está ahí una grúa, ahorita nos vamos a poner allá en la esquina y vamos a ver cuántos carros salvamos. Síganos adelante y pues gracias por su apoyo.